¡Suscríbete al canal! ¿Me agarró mi teléfono? Oye, a ver si está aquí para ver. ¡Ah! Aquí todos los días se me pierde el teléfono. A mí todos los días se me pierde, todos los días lo busco. No todos los más, no. Todos se me pierden a mí, por eso que yo estoy aburrido en esta vaina. ¡Daniel, no está mi teléfono, búscamelo! ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuál teléfono? Esa es la que te queda a ti. Siempre se te pierden las vainas, las tienes ahí mismo, Iván. ¿Cuál teléfono te tengo? ¿Cuál teléfono? A mí todos los días se me pierde el teléfono. Todos los días se me pierde el teléfono a mí. Todos los días, yo no sé qué es lo que está pasando aquí en esta casa. El teléfono es así, ¿ves? Con teclita. Con pantallita y una camarita atrás. ¡Ese es el mío! Si no me lo quieran buscar. ¡Ah, acá te hago una pregunta! ¿Y esto que tiene en la mano qué? ¿Qué es lo que está buscando aquí? Si no, que ya no tenés aquí. Si no, yo 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 no tenés aquí. O sea, YouTube. En estos días tu mente ha estado al borde de perderla. Es que es más... Actualiza esa mente, papi. Mira el teléfono. No tenía aquí. Si estás jodido, guay. Si estás buscando vacilarla de lo mejor. Hola, ¿qué tal? Llegó Iván Humor. Lo saben en Colombia y en todos los países. Ríete con lo que hace y lo que dice. Iván Humor, Iván Humor. En redes sociales ya lo saben. Iván Humor, Iván Humor. Vacila con los videos que hacen.